Vamos. ¿Dónde estás, Karina? Me escuchaste a los grites, fuiste al estudio de Alago. Escuchando una cosa, ¿por qué esos gritos desesperados? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Quiero los dos minutos de beneficio. Ok, David. Dos minutos a partir de... A partir... A partir... Yo les voy a decir, para poder calcular bien. Ay, quedé muy cansado. ¿Puedo apoyar? Dos minutos. De ahora, vamos. Ahí, ahí. Amasame, por favor. Dos minutitos. Mientras vos haces otra cosa o solo lo vas a mirar. Quizá... Decime si querés cagar algo. No sé. Sí, tenés que empezar a rayar queso. Rayar queso. Ahí está. Eso. Ocupate de algo. La técnica de estirado con el palote. ¿Es esa? Sí. Permiso. Acá está, nenita. Ahí está. Escuchame, ponete en algún lugar en donde no te dé un codazo. Sí, dame. Y no sé. Pero ahí está caliente todo. ¿En algún sitio? ¿Eh? ¿Acá? ¿Cómo está estornallando? Y está caliente. No, correte para acá, David. Vení. No, no, vos ponete ahí. Vení, David. Correte un poquito más para este lado. Bueno. Así le hace el lugar a él y él puede avanzar un poco. ¿Eh? Rayando el queso. Mirá. El queso rayado. Finito. En hebras. Finito. Finito, finito. En la pasta va finito, vamos. Finito. Ay, pero se me rompe todo. Ahí. Ahí, ahí está. Uy. Pero no, pero dale, pero con amor. ¿Por qué lo presionás tanto? Se esfuerza, yo soy muy... Dale con amor. Si igual raya, con amor. Si igual se raya, mi amor, así. No, vos lo presionás, lo destruís. Igual te agradezco porque me encanta el queso. ¿En serio? ¿Cuál es este? ¿Permesano? Cualquiera. A mí me gusta mozzarella. No me gustan los quesos verdes podridos. ¿No te gusta el queso azul? ¡Uh! No, no te voy a comer una hamburguesa con queso azul. La devolví. David, ¿ya estás cortando los fideos? Sí. ¡Ay, lo quiero, David! Vos ya estiraste la pasta y ya estás cortando el fideo. Obviamente. Chica, este es el equipo de pasaplastos. Y podemos hacer así. ¡Vamos, David! Los fideitos, vamos. Yo avisé que era un beneficio para ganar, que lo valía. Te dije o no. Valía la pena. Esmérense con los ajos porque es un beneficio que vale la pena ser ganado. Que la gente sepa que me los rebotó primero los ajos. ¿Pasaron los dos minutos, David? ¿Dejamos de trabajar? No, no, no. No pasaron. Sí. Gracias. Felicitaciones. Yo creo que le resolviste la cocina. Pero no lo vi como estaba cortando. Pero, mi amor, mirá. Con mirar. Con mirar. ¿Por qué al rey? ¿Por qué la mano así? Ah, porque sos zurdo. Y pero no te conviene poner esto así. ¡No! Cortá así. No es más fácil. Pero te doy la espalda a vos. Pero yo me corro. Ah, bueno, bueno. Así. No, no, no. Mirá, calculá. Pero él los hizo. Pero si él los hizo así es porque son así. Ah, bueno. Calculale más o menos. ¿Qué serían? ¿Espagueti o tallarín? Eso, ahí. Todos así. Dale.